Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Lunes, 11 de Enero de 2021. Comienzo de la Carta a los Hebreos En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres de los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad, en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado, pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. Esto es Palabra de Dios Adorad a Dios, todos sus ángeles El Señor, reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adorad a Dios, todos sus ángeles Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Adoradlo, todos sus ángeles Adorad a Dios, todos sus ángeles Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses Adorad a Dios, todos sus ángeles Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo, y está cerca el reino de Dios Convertíos, y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres Inmediatamente, dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él Esto es Palabra de Dios ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús!